Y sabes qué, entiendo perfectamente cómo te sientes. ¿Pero y yo qué? ¿Cómo crees que me sentí cuando me dejaste de escribir? Pues que qué creías que hiciera, Nico. Que te siguiera escribiendo cartas de amor cuando yo ni siquiera tenía media palabra tuya. No, Nico, yo no sabía nada de ti. Y estabas al otro lado del mundo con tu ex. No, ya entiéndeme, por favor, Nico. No llores. No llores, Lupita. No te pongas así. Lupita, ¿por qué no nos olvidamos de todo lo que pasó y... Y no sé, podemos empezar desde cero. Como si esto no hubiera pasado. Tú dices que hagamos como si todos estos meses me hubieran insistido. Y no me hubiera pasado noches llorando. No sabía nada de ti. ¿Verdad? ¿Tú crees que se puede, Nico? Con mis sueños te veo, sin ti yo me muero. Podemos intentarlo. No. No, perdón. Pero yo no puedo. ¿Y cómo vamos a tirar a la basura todo esto que teníamos? Tú me has dicho que teníamos. No, no. Yo quise decir lo que tenemos. Todo lo nuestro. ¿No lo vamos a dejar así nada más? ¿No? Esto yo también lo pensé. Pero... Pero... Creo que... En este momento yo... Necesito... Necesito tiempo para pensarlo. Lupita. ¿Tú estás enamorada de ese chavo que estaba contigo? ¿Tú estás enamorada de ese chavo que estaba contigo? Tengo un ticket sin regreso y un montón de sueños dentro de un feliz. Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas... Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas veces se van quedando tras de mí. Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti. Verán por recuerdos en mi habitación se van quedando tras de mí. Tengo un nudo en la garganta, tengo un mapa que me lleva a otro país. El intento de una carta, una historia y muchas ganas de poder vivir. Lupita, ¿me puedo sentar aquí? Si la gente está de su humor, ¿te pasa algo? ¿Qué? Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas veces se van quedando tras de mí. Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti. Verán por recuerdos en mi habitación se van quedando tras de mí. Quedando tras de mí. Quedando tras de mí. Bueno chicos, ¿ya están todos listos? Están todos los que son Bueno, al parecer la maestra del Marrey no podrá venir con nosotros Tuvo un contratiempo Pero no se preocupen, no se preocupen Nos alcanzarán la tarde Es que mi mamá siempre tiene que poner el desorden, caray Por esa misma causa vas a tener que dar tú la orden de salida Sí, por favor Bueno, me dejamos ¡Señor, vámonos! Ay, me encanta estar en este lugar, amo el santuario Bueno, lo que pasa es que este lugar es muy especial así como tú Ay, no, es como tú Bueno, ¿quieres que te cuente la historia? Sí, cuéntame la historia Se supone que el iniciador compró este lugar pero cuando estaba en bancarrota Justo, justo cuando estaba en quiebra Pero ¿cómo compró este lugar enorme si no tenía dinero? Solo un día se puso a meditar Y sacó lo que su papá le ha dicho hace unos años que comprar en la montaña Y quisiera de ahí un ejemplo de espiritualidad en todo el mundo No, ¿y después? Pues dijo que siguiera sus sueños Y que le iba a conseguir el dinero y consiguió nada más ¿Neta? ¿Y se arriesgó por tanto? Sí Qué locura, ¿no? ¿Y qué? ¿Consiguió el dinero o qué? Sí, sí lo consiguió pero pues obviamente no le fue fácil Porque primero no tenía los derechos para comprar el lugar Y luego cuando empezó a hacerlo le volvió a ir mal ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué? ¿Qué? El espíritu de la montaña se enojó ¿Cómo? Sí, en serio Supuestamente el hombre que contrató al arquitecto este Dinamitó una parte de la montaña o algo así Entonces la montaña le empezó a decir que le estaba lastimando Y que tenía que reponer el daño que le había hecho Entonces fue cuando empezaron a hacerle casa a la montaña Y a construir el santuario ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Cállate! No, oigan y vean Él iba construyendo el santuario conforme a lo que le iba diciendo la montaña Y cada parte de este lugar es meditativo o espiritual ¿En serio? Aparte es mágico O sea, desde entonces el objetivo fue que este sea un ejemplo de espiritualidad mundial Aparte de ser resort y spa ecológico Es uno de los mejores del mundo y hasta ganó un premio ¡Guau! Es que nunca me imaginé que además de ser un lugar para descansar Hubiera su pelo tan padre Sí ¿Sí o no? Está increíble ¡Chavos! 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 ¡Vengan todos! ¡Nos quieren reunir! Sí, como que nos quieren platicar algo así que ya vénganse, porfa ¡Vamos! ¡Vámonos! Ya Dani da masajes en el cuarto 22 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Listos! ¡Venga, venga! ¡Hola, gorro! ¡Hola, chavarra! ¡Panda! ¡Hola, camisa! ¡Venga! Lo comentaba antes, pero no importa ¡Va bien! ¡Hola! ¡Hola, chavarra! ¡Hola, zapatos! ¡Papatos! ¡Haz, guapo! ¡Haz, guapo! ¡Haz, guapo! ¡Hola, chavarra! Desabrochar, trases ¡Fuera! Desabrochar, desabrochar, desabrochar hacia aquí ¡Nos, tres! ¡Nos, tres! ¡Venga! ¡Dos, tres! ¡Mandos! Mando! ¡Suscríbete al canal! 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 Miguel, me siento plena, me siento libre y claro, hay veces cuando me está dando beijitas y yo siento cosas, pero no, es que no, yo siento que para que pase algo así, o sea, tienes que estar completamente enamorada, completamente preparada. Pues sí, pero yo no entiendo por qué si están las emociones no te dejas llevar. No, a mí me parece bien lo que dice Mía. Bueno, pues sí, Mía, pero también puede ser divertido. Sí, yo sé, también puede ser divertido, pero... ¡Ya, Vico! Es que van a decir que soy una tonta, pero a mí me gustaría, no sé, pensar que si yo algún día hago eso con Miguel, pues es porque va a ser así mi esposo y el padre de mis hijos. ¡Ay, Mía, estás exagerando! De verdad, yo creo que tú estás exagerando. A mí me parece bien que pienses así. Bueno, a lo mejor sí estoy exagerando, pero esa es mi forma de pensar. Y yo creo que tampoco tiene nada de malo que yo sea así y tengo que hacerle caso a mi corazón. ¿No creen? Chicas, por favor, que nadie se entere de lo que les dije. No, no le vamos a decir a nadie porque pues eso nos puede haber pasado a Vico o a mí. Así que no te preocupes, ¿ok? Vico, yo sé que tú piensas diferente, pero te digo una cosa, eso es lo mágico de nuestra amistad. que a pesar de que las tres somos tan diferentes, nos queremos y nos respetamos tal cual somos. Y por eso nos queremos un montón y vamos a ser amigas hasta que estemos viejitas. ¿Quién es? ¿Oyeron eso? ¿Qué fue eso? ¡Chavas! ¿Quién está ahí? ¡Ay, qué quieres, Pilar! Ah, nada, pues es que vine a buscar una cosita. ¿Qué es no ves que allá arriba hay un letrero que dice no molestar? Bueno, ya, qué carácter, este, pues, regreso después, perdón. Dale, bye. ¡Ay, la odio! No vi cosas con la mente, se los juro, la odio. Sí. Ya no sabía un momento. Ay, oigan, ¿no oyeron como un clic de brano? Ay, no, por Dios, ni alucines, Mía. Mejor, Selena, síguenos contando, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ya, ya. Síguenos contando. Señadora de la vida. ¡Chavas! ¿Qué quieres? Perdón, perdón la interrupción, pero es que yo le presté unos aretes a Sol y ella me los perdió aquí y entonces, pues, venía a buscarlos. ¿Y a mí qué me importa? Unos aretes que le presté a Sol, que la verdad, este, son, son súper, súper importantes para mí y, pues, ah, mira, ya, aquí. Ay, qué bueno, súper apagado. Sí, bueno, gracias, perdón por la interrupción. Ay, qué bueno, cara. Puede ser. ¡Qué onda! Bueno, yo creo que ahora sí te toca a ti, Vico. Ven acá. ¿A mí? Chavas, mi secreto es como mucho más difícil de lo que ustedes creen. ¿Por qué? A ver. Ok. Porque, no sé, yo siento que en este colegio está súper difícil que pase algo así porque toda la gente es como súper nice, súper educados. Yo creo que aquí no pasa eso de que los hijos te peguen a las esposas o los hijos, o así, como que eso está... Mira, Colu, si la violencia no es exclusiva de un solo sector de la sociedad, puede darse en cualquier parte que te quede claro, que les quede claro. Bueno, perdón, perdón, perdón. O sea, no sé, como por ejemplo, mi Dari, tenía bien un muchachito solo así, un Dari, malo. Vico. ¿Qué? ¿Les puedes contar, por favor? Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero dónde está mi hermana, Santos? ¿Dónde está Lola? ¿Dónde está Lola, Santos? ¿Dónde se fue? Miguel, muchísimas gracias por darme momentos como este. No, pero pues van a haber muchos más, no te preocupes. Pues ojalá y porque, mira, mi futuro es tan incierto que yo la verdad no sé si pueda tener más momentos como este. Pero, ¿por qué no mejor tratas de pensar de otra manera? Pero es que yo no puedo pensar así. Yo tengo que vivir cada día de mi vida como si fuera el último y el único. ¿Qué? ¿Tú no vives así el presente? Sí, sí me gusta mucho vivir en el presente, pero no sé, también me gusta pensar en el futuro, hacer planes, esas cosas. Y entonces, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cómo me veo? Ajá. Con Mía. Con Mía, yo sé que ella es el amor de mi vida. Pues mira, eso suena muy lindo, pero aunque se oiga cruel, ni tú ni ella tienen la vida comprada. Entonces yo pienso que deberían de vivir también al máximo, como si cada uno de sus días fuera el último, ¿no crees? Bueno, es que eso es lo que yo trato de hacer. Ay, ¿qué? ¿Ya no quiere o qué? Ah, a veces no. No, no. Entonces no me digas que lo que presiento es cierto. ¿Qué? No, no me hagas caso, son tonterías. No, 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 dime, dime, ¿qué? Bueno, mira, está bien. Lo que pasa es que, como que cuando los veo, me parece que son como hermanos. No parecen una pareja completa. Es como si no hubiera pasión o algo así. No, pero pasión sí hay. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, a veces pasan cosas y a veces no pasan cosas que hace ver como si nuestra pareja estuviera incompleta. Bueno, Miguel, igual me puedes decir que no me meta y tienes razón, pero yo pienso que es como si entre ustedes faltaran intimidad. Pero bueno, luego lo pienso y digo, no, estás loca, no, nada que ver, eso no puede ser verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Un mono como me gusta. Y eso es para ti. Digo, perdón por haberte traído aquí, pero ya sabes, está perdido el alcohol y por eso no se puede. Oye, Diego, ¿por qué piensas que yo no tomo? Porque eres muy chica y no es que piensas que no tomas, no debes. Ay, Diego, pero si yo dejé de ser una niña hace mucho tiempo. Ay, Lola, por favor, tú no debes. Tú no debes. Eso es para hombres grandes. ¿Ah, sí? Y para mí también. Lola, baja eso. Lola, 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 Lola. ¿Qué te pasa, por Dios? Lola. Poquito, poquito. Poquito, poquito. Lola, me van a regañar, Lola, por Dios. ¡Ah, hija eso! Lola, Lola, basta, Lola, 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 Lola. ¡Ese es mi secreto! A mí más que un secreto se me figura como un deseo, ¿no? Sí, Dico, aparte a mí nunca me habías dicho que querías irte al extranjero. Pues ya sé, chavas, o sea, la verdad es que lo he estado pensando como desde hace un rato. Bueno, pero si es así como por lo económico o algo, tú sabes que yo te puedo prestar lo que necesites. Ay, yo también. Chavas, mil gracias. Miren, también tiene que ver eso, pero más que nada yo creo que aquí no hay futuro para mí. No sé, quiero estar en un lugar donde no tenga que preocuparme si mañana tengo que ir a trabajar o no. Yo no quiero estar viviendo así, quiero un mundo real. Vico, ¿cuál es la realidad para ti? Pues lo que existe entre los adultos. ¿Y cuál es esa? Pues no sé, pero los adultos ya no se ven con sus amigos del colegio. O sea, mía, tu papá, por ejemplo, no ha vuelto a salir con sus cuates del colegio, ¿no? Y tu mamá, Selena, no ha vuelto a tomar el té con sus amigas. Y eso es lo que va a pasar. Cuando termine el colegio nunca nos vamos a volver a ver. Y de verdad me duele decirlo, pero... Esa es la realidad. ¿Qué haces? Spoken like a true queen. Te estás tomando todo el tiempo del mundísimo. Ahí voy, ahí voy. ¿Ya pensaste en dónde vamos a escucharlo? No. Entonces, ¿para qué me estás molestando? Ya. A ver, ya está. Ok. Creo que ya. ¿Para qué lo abres? ¿Para qué lo abres? Para cerciorarme de que estoy del que hacer. ¿Pusiste más o menos bien todo? Está todo... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quién era eso? A ver, le bájate ya. Le bájate ya. No, ahorita. Gatita. ¿Qué pasó? Aquí está la grabadora. Eh. Uh. Ahora, sí, dime. ¿A qué la quieres? No, no, no. Tú ahorita vete porque si no van a sospechar de ti, ¿ok? Después yo te cuento. No, 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 espérate. ¿Tú qué vas a decir? No seas necia. Gatita, vete ya para allá. Estás muy mal. Luego te cuento, luego te cuento. Adiós. Suerte. Gracias. Bueno, Sol, ¿entonces qué? Mi espalda, pilar. Pero, mira. Sí, ya sé. Oye, pero no se pudo... Mira, no se pudo haber ido al Vacans Club porque si no lo guardé ya lo hubiera visto. Pues sí, pero entonces hay que ir a buscarlo. Yo sí. Vamos, vamos, vamos. Ven. Perdón por el chorobico, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Es que no se me hace justo que digas eso. ¿Por qué nos tenemos que dejar de ver como todos los adultos? Yo nunca te voy a dejar de ver y a ti tampoco. Vamos a ser amigas toda la vida. Y yo te voy a ayudar para que cumplas tu sueño. Y para que te vayas al país de nunca jamás o algo que tú quieras. Yo también te voy a ayudar. Pero solo un rato y tienes que regresar, ¿eh? Sí. Gracias. Es un ratón. Giri, bebé. Ya. Ah, bebé. Giri. Chavas. Chavas. Oigan, chavas. Oigan, chavas. Hay un ratero. Nos robaron. Hay un ratero. Hay un ratero que nos acaban de robar. ¿Qué? Presten atención, por favor. O sea, ¿no les importa que les roben sus perfumes carísimos? O sea, nos robaron una grabadora. A ver, ya vamos, ya vamos. A ver, vámonos. ¿Qué quieren? ¿Y tú qué onda? ¿Ya te sientes mejor? Sí, Miguel. Gracias. Qué bueno. Me hace mucho bien estar contigo. No, qué bueno que te sientas mejor. De eso se trata. Gracias. ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor, hay un ratero! ¿Escuchaste eso? Sí. Igual y deberías ir a ver qué pasó. No, vamos, vamos los dos, vente. No, 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 espérate. Lo que pasa es que no me siento bien. Mejor ve tú solo. ¿Pero qué? ¿Vas a pasar año nuevo sola? Es que de verdad, Miguel, me siento muy cansada. Además, en la casa está mi hermana. Oye, pero sí tenemos que chequear qué onda con lo de los análisis, ¿sale? Ok. Muchas gracias por darme momentos como este. Pues, feliz año, Sabina. Feliz año, Miguel. Lola, Lola, por favor, ya. Ya te dije, Diego, que si me la quitas, grito. No, no, no. Lola, ya te acabaste todas las cervezas. ¿Se acabó? ¿No sigue más? Deja de hacer eso, por Dios. Te acabaste todo eso. Soy un idiota por haberte traído. Lola, ya mismo. ¿Qué te pasa? Es que nadie me quiere, Diego. Lola, 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 Lola. Nadie me quiere. Lola, 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 sí te quiero, ¿ok? Ven, vamos a la luna. Pero a ver, es que... Lola, Lola, baja la voz. Escúchame. Baja la voz. Escúchame. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? El tío de que está buscando a la tera, ¿ya lo encontró? Escuchemos, pero no veo a nadie. ¿Y ya buscó bien? Pues sí, pero a no ser que se haya escondido. Tengo una idea. Yo me voy por mi lado y usted por el suyo y a ver quién lo encuentra primero. No, 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 eso es muy peligroso, o sea, tú te vienes conmigo, ¿eh? No, 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 bueno, entonces usted adelante, porque yo tengo que ir a donde la reina va sola. ¿A dónde? Al baño. Ah, bueno, pero no tardes. Te tengo que arreglar esto antes de las dosis. Bueno, pero entonces ya, usted váyase, váyase a buscar. Ándele, ándele. Lola, ven acá. ¡Para! ¡Viva, viva, viva! Venga, vamos a darte la carita, ¿ok? No, Lola, Lola, Lola. Digo, estoy mareada. Ya, vamos a... el Año Nuevo. ¿Año Nuevo? Sí, con los demás. ¿Qué Año Nuevo? ¿Año Nuevo? Año... ¡Feliz Año Nuevo, Diego! Lola, 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 cállate. ¡No, pero es Año Nuevo! ¡Año Nuevo! ¿Se puede saber qué haces aquí con Lola? ¿Estás enfermo? Año Nuevo. ¡La emborrachaste, imbécil! ¡No, Lola, Lola! ¡Ven acá, Marta! ¡Ven acá, Marta! ¡Ven acá, Marta! Lola, Marta, déjame explicarte. No me expliques nada. Estás loco, estás enfermo. ¿Cómo la emborrachas? Ve cómo la dejaste, Diego. Ella me quitó la cerveza. ¡Claro que no! Sí, claro. Y si quiere aventar de un quinto piso también la dejas, ¿no? No, Marta, ¿cómo cree? Por favor, tienes que creerle. ¿Qué te pasa, Diego? ¿Quieres destruir todo lo que tienes a tu alrededor o qué? Yo... Soy un imbécil. Ven acá, Lola. Ven acá, agárrate bien y haz un esfuerzo, ¿sí? ¿Cómo así? Es un imbécil. No me expliques nada. ¡Roberta! Estás enfermo. ¡Roberta, ¿cómo el bingo está? Lola, tú, Luján, ayúdame. ¿Qué pasó? Ayúdame a cargar a esta niña. ¿Qué pasó? ¡Roberta! ¡Tú te callas, imbécil! ¡Te callas, que estás loco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa, Lola? ¡Roberta! ¡Quítate! ¡Roberta! ¡Rieguito! ¡No puede ser, Diego! ¡Lanzá de nuevo, Diego! ¡Roberta! Déjame explicarte, por favor. ¡Roberta! 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 ¡Hablan la puerta! ¿Qué esperan? ¡Roberta, ¿por dónde? ¿Tú te ves que es usted? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Es que por favor, por su madre! ¡A ver, a ver! ¡A ver, abra! ¡Van, van, van, van! ¡Van, van! ¡Rola! ¡Ajá, que me voy! ¡Ajá, que me voy a revisar a mi mamita! ¡Hola! ¡Qué milagro! ¡Hombre, usted no debería estar aquí! Sí, es fin de año y debería estar con su familia porque se va a enfermar de estar trabajando en estos días. Me informaron que hubo un robo, ¿sí? Y estoy seguro que fue una de ustedes, así que voy a entrar a su cuarto a revisar. ¡No, no, no, no! ¿Por qué está nerviosa? ¿Para qué? ¿Tienes algo que esconder o qué? ¿Yo? Yo no, no, no. ¿Por qué no? Mejor nos acompaña al año nuevo. Va a estar bien bonita la fiesta. Gracias. No, no va a haber fiesta si no encuentro ese grabador, ¿entiendes? Pero... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ajá! 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 Tengo un ticket sin regreso y un montón de sueños dentro de un feliz. Un adiós para mis viejos, mucho miedo.